Esta retina, la membrana interior del ojo en la cual se forman las imágenes, ha sido creada de forma artificial en un laboratorio. Científicos japoneses han logrado reproducirla a partir de células madre de ratón. El estudio ha sido publicado por la revista Nature. Nunca hasta ahora se había creado un tejido tan complejo como una retina con células embrionarias. La esperanza de los científicos es que este proceso les permite en algún tiempo producirlas de forma ilimitada para ser trasplantadas a pacientes con problemas de la vista. Este hallazgo abre la puerta al desarrollo futuro de tratamientos que podrían curar algunas enfermedades de los ojos, incluidas algunos tipos de ceguera.